¿Sí? ¿Mejor? ¿Sí? el mismo día intenté hablar con el director Tapia y él me esquivaba y me trataba de esquivar se salió de la oficina y todo. Vengo el otro día a querer entregar todos mis activos, hacer mi informe de todas las actividades que estaban pendientes y todo. No me dejaron entrar, me trataron como si yo fuera un ladrón, un maleante, un delincuente. Lastimosamente en la oficina está mal asesorado y el señor Bernardo también ha amenazado a uno de los que también detunciamos. Es por eso que está el audio y ahora esperemos a ver si el señor Bernardo da la cara y se niega a ver si el audio no es él. ¿Cuántos son los funcionarios a los que se las realizaban? A todas, toda la dirección, sin excepción, desde asistente, secretaria, a todos, profesionales, todos. Somos alrededor de 60, 65 en la dirección. Hay algunos que tienen miedo, hay algunos que nos decían que no se atrevan a eso, pero hay otros también que sí, que nos dan el apoyo y así que ellos también están siendo nombrados como testigos de todo esto que ha sucedido. ¿Se conoce a dónde era destinado a este mundo? No, no, no sabíamos. Fue por eso que nosotros, algunos, palatinamente, fuimos dejando de aportar y fue ahí que comenzó el acoso y nos dijeron que nos atendamos a las consecuencias, que esas son órdenes de superiores. ¿Hace algún momento existe el único funcionario que ha sido despedido de fiscal? No, no, no. Aquí están mis dos colegas que están al lado. Ellas también han sido despedidas el día de hoy, a raíz de que fueron los concejales a la oficina y ellas fueron las únicas que hablaron porque, como les digo, están todos los funcionarios de la dirección están amedrentados, ¿no? ¿Cuántos funcionarios han sido despedidos? Hasta ahorita tres. Con que ya se ha sabido el audio, ya se ha hecho público, me imagino que también al del audio lo irán a despedir. Y hay unos que han mandado al Plan 3000, a la su alcaldía del Plan 3000 y hay otros que han mandado a Sonosio. Están tratando siempre de hostigarnos y de que nosotros nos bajemos y no denunciemos estos hechos de corrupción que se realizan en la dirección. ¿Hace cuánto le tenemos realizando estos cobros? Más o menos es a partir de julio, agosto del año pasado. Fue más o menos cuando ingresó el señor Bernardo Montenegro, que inclusive yo personalmente fui y le dije si esos cobros estaban de acuerdo y él me dijo que él no podía hacer nada y que le paguemos a la señora Zavala. ¿Cuánto era el monto que le pedía? ¿Nos pagaban el sueldo en PongaTC hoy? Día de mañana ya nos comenzaban a cobrar 150 bolivianos por mocha, ya sea a los secretarios, asistentes, abogados, a todos. ¿En qué área era el que trabajabas? Yo trabajaba en el departamento de análisis jurídico y perteneciente a la dirección del que está en la cabeza del doctor Tapia. Sí.